3, 2, 1... ¡Buenos días! El Nocho de Repalagos es una compañía teatral y audiovisual, aunque ahora mismo estamos más enfocados en lo teatral. Nuestro buque insignia son las Noches de Repalagos de los miércoles en Triana, que además es el certamen de microteatro Noches de Repalagos, como lo más representativo, con lo que nosotros empezamos y nos conformamos como grupo y digamos lo que hoy hace que haya tanta gente que nos conozca. La pieza clave está sobre todo en el grupo, porque a la hora de recibir los guiones de Adri, pues trabajamos aquí tres mentes que yo creo que estamos muy bien conectadas y que funcionaba bastante. ¡Ucranianos! Aquí tenéis un regalo de parte de los españoles. Formación. ¡Ahora! ¡Ahora! Fue David Sain, el creador de Malviviendo y director de Difference, el que nos dijo que tenéis ahí una cosa que hay que explotarla, una cosa que es funcionalista, que hasta que te cagas. Antes de empezar a salir con tanta frecuencia en Malviviendo, antes de que saliera Flamengo, ya teníamos una base estable de público bastante amplia. Nos hemos visto obligados a poner un límite en el aforo, porque nos estábamos encontrando últimamente con miércoles de casi 300 personas. Y mucha gente viene que dice, hoy no tengo ningún amigo que vaya a Repalagos, pero yo voy. Y viene y se encuentra gente, charla con uno, charla con otro y acaba haciendo amigos. Y es como más al estilo café-teatro antiguo que había aquí, como los café-teatros, pues esto es algo más así parecido. Si no cumplen nuestras exigencias, abandonaremos la Semana Santa de Sevilla y haremos estación de penitencia en una ciudad aún por confirmar. Cambiamos y cortamos. A ver, cuando nosotros empezamos a Noche de Repalagos había muy poquitas salas que hacían microteatro, por ejemplo. Prácticamente... Nada, casi nada. Ahora han proliferado muchas salas de microteatro en Sevilla, que normalmente las lleva gente joven, porque son gente recién salida de arte dramático, o en arte dramático en los últimos años tal, que quieren un espacio donde mostrar sus cosas con una cierta frecuencia y demás, porque por desgracia los grandes espacios de teatro en Sevilla están un poco cerrados. Son un poco elitistas. Sí creemos que debería apostarse más por la cultura y que estén los precios más asequibles para el público, porque si no va a ser algo para los ricos el teatro. Pues nada, ahora cojo la cinta y se la cuelo por la ventana alzoito. Se van a caer. Y tenemos este gran proyecto ahí, que es la verdadera historia de España, que es el siguiente paso en lo que se refiere a la parte de obras de teatro, Obras, 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 después de la Pinería de la Salción y el Palco de Cofarades, como un paso más allá, muy ambicioso, queremos que sea un salto. Desde un punto de vista creativo, creo que está viniendo una generación sevillana bastante buena, de agárrate, y creo que lo bueno es que, a diferencia de en otras provincias, aquí somos todos amigos y todos colaboramos uno con otro. Y hay como una unión en la que es bastante guay, una generación que creo que va a dar un pelotazo bueno. Con todos ustedes, el famoso actor chillanero Adrián Pino, que interpretará una canción de Nino Bravo. Tiene casi veinte años y ya está. Gracias. 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 Gracias.